¡Para ya! Dame un segundo. ¡Oh, no! ¿Sigues pensando que la niebla quiere hablarnos? Mejor eso que chocar con una. ¡Cantigarte! ¡Guau! ¡El abuelo nos ha salvado a tiempo! ¡Sí! ¡Ha podido agarrar el techo de la tartana! ¿Y ahora qué? Tenemos que hablar con él para decirle que estamos bien y para avisarle de la cara gigante. Gwen, ¿qué hago ahora? ¿Le doy un puñetazo? ¡No, Ben! Averiguaremos sus intenciones. ¿En serio? Tu idea es mucho peor. ¡Oh! ¡Parece que ya funciona! ¿Nos está ayudando? Me parece que sí. Sí, pero ¿por qué? La tormenta nos perseguía, pero creo que la niebla quiere volver a entrar en ella. Solo intenta volver a casa. ¡Chicos, chicos! ¿Estáis bien? ¡Abuelo! ¡Oh, menos mal! ¡Ha faltado muy poco! Sí, nosotros estamos bien. Por ahora. Pero tenemos que volver. La niebla vive en la tormenta y nos persigue porque quiere recuperarla. ¿Ah? ¿Qué? He entendido, Gwen. Si tú lo dices... ¡Nos estamos acercando! ¿Estáis preparados? ¡Del todo! ¡Vamos, Ben! Vale, pero ahora no hagas prampas, chaval. Aunque quisiera, no podría salir. Aquí el viento es demasiado fuerte. Y no es que se me dé muy bien volar. ¿Se te ocurre alguna idea? ¡Ajá! La metemos en un tarro para acercarla a la tormenta. Sí, pero ¿cómo podré acercarme a la tormenta para soltar allí al bebé tormenta? ¿Cómo va por ahí, Ben? Espero que esto funcione, Gwen. ¡Sí! ¡Venga, abuelo! ¡Adelante! ¡Ahora, Ben! Lleva tu turno, amiguita. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Abuelo! ¡Chicos! ¡Qué alegría! ¡Aaah! ¡Menos mal que estáis bien! ¡Gracias, abuelo! ¡Aaah! ¡Ella sigue en su camino y nosotros el nuestro! ¡Ya hemos llegado! ¡Egipto! ¡Por fin! ¡Le demostraré a Gwen que los camellos no existen! ¡Los camellos no existen! ¡Ay, que aortunidad! ¡Egipto! 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 ¡ wprowad, hermano!